Todo se queda recto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No lo sé. ¿Qué piensas? Creo que tenemos que salir de aquí. Sí, pero no pueden saber quién es. No sé. 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 Oh, mierda. What the hell is that? ¿Cómo vamos? Hercule Fontaine. Dutch Vanderland. Estas derrotas derrotas son Micah, Bill, y Arthur. Ok. Bueno, Fusar será desperado para encontrar a ti. Tenemos que estar muy cuidadosos. Entonces, ¿quién es este Fusar? Un tyrano. Driven por nada solo poder y la gracia. Nuestro único propósito es trabajar nosotros mismos hasta la muerte para hacerle rico. Leon quiere que la gente se sienta a Fusar, pero la mayoría son demasiado afraid. ¿Y tú? No soy de aquí. Le traigo cosas en y de las islas, detrás de Colonel Fusar. Vamos a... Vamos a mirar. Ahí está Ecuador, Fusar. El sugerino que estos pobres hombres mataron a la farmacia, es procesado en esa fábrica. El sugerino que los hombres mataron a través de otras islas. Un grupo escapó ayer en la lluvia, esperando encontrar un camino de vuelta a sus hogares. Ahora Fusar los hombres están huyendo. El antiguo fort, Cinco Torres. Mi hermano y yo usamos eso como un hideout cuando estamos aquí. Vamos. Sé que hay un lugar donde estos hombres pueden restar. ¿Puedes confiar en ti? No veo que tienes ninguna opción. Soy el único que puede arrangar un barco para ti. Pero... ... 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 Una escupeta siempre viene bien. Ok. Oh. Coño. Corre. Corre, corre. ¿Quién eres? ¿Usted quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tenemos una huevado aquí, ¿eh? Voy a despertar. ¿Quién eres? Por última vez, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es este hombre? No lo había visto antes. Me estaba siguiendo en el bosque. ¡Un tipo raro! ¡Un tipo raro! ¡Un tipo raro! No te pareces bien, debes descansar aquí. Ok, necesitarás esto. ¡Va! ¡Va! ¡Va, seguidme! Sí, pero antes vamos a hacer una cosa. Tú seguías vivo. ¡Tú seguías vivo! ¡La puñola, la pichula! Si nos detienen, nos matará. Los trabajadores, por supuesto. ¡Puñales, la pichula! ¡Puñales, la pichula! ¡Puñales! ¡Puñales! ¡Van solo tres meses más y a casa! ¡Por favor! ¡Va! ¡Van solo tres meses más y a la casa! ¡Quad también! ¡Va! 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 El diablo quedaría mejor. Oh pendejo. Seguro está disfrutando mientras tortura a esos bastardos. Se le pone tieso el petito. El petito. Take cover on the other side of this door. Ratas? Criado por el mismo diablo. ¿Qué tal va todo para allá? Ya casi acabo. ¿Sabes? Por mucho que disfruto viendo un socialista colgando. Ahorcar es un trabajo tedioso. ¿Ah? Toma demasiado tiempo. Estás enfermo. Tocó a ver cómo sigan los prisioneros. Tocó a ver cómo sigan los prisioneros.